Segovia se va consolidando como una ciudad de cine. Una ciudad, cuando digo una ciudad de cine, estoy hablando de un escenario magnífico para el rodaje de producciones cinematográficas de larga y corta duración, pero también spots publicitarios y toda la variedad de lo que entendemos por producción audiovisual, no solamente cinematográfica. Hemos hecho, y era un proyecto que llevamos acariciando unos cuantos años, dos rutas que recorren los principales escenarios de las producciones y las películas más significativas que se han rodado en Segovia. Vamos hablando, pero sí que hemos pretendido conjugar no solamente los escenarios como tal, sino salpicado, como verán, de alguna anécdota que hemos podido recoger de boca de muchos de los extras que participaron en grandes producciones. Se me ocurre pensar en la caída del Imperio Romano o otras parecidas. Este año ya son más de 30 rodajes los que se han hecho y, bueno, es fácil analizar el peso económico que esta actividad tiene para la ciudad, pero puedo decirles que es muy importante. ¡Gracias!